¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es miércoles 30 de marzo. Yo soy Lisbeth Sendejas. Bienvenidos a la información. Y hablando de estos temas, pero de otro tipo de accidentes, sabía que si usted lleva a su bebé en las piernas y del lado del copiloto, además ocurre un percance automovilístico, pues las consecuencias podrían ser graves. Pues sí, ya que no hay ninguna forma de evitar que el niño se impacte sobre el parabrisas. Así que, por favor, tome precauciones y cuide la vida de su hijo. Podemos mencionar que en un impacto a 15 kilómetros por hora, el niño puede salir proyectado con una fuerza de hasta 1,500 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza es tan grande que cualquier persona, por más fuerte que sea, va a ser imposible que pueda sujetar al bebé.